Nada ganas con discutir ni con llorar Nada ganas con fingir que te vas Nada ganas dándome celos ni alzando el grito al cielo Sería mejor hablar Nada pierdo por robarte un beso Nada pierdo al intentar arreglar lo nuestro Nada pierdo al perdonar un mal paso un mal deseo ¿Quién se acuerda ya de todo esto? Acompáñame en el amor Acompáñame en el dolor Acompáñame, acompáñame en la locura Solos tú y yo ¿Por qué no intentas sonreír? Acércate a mí Abriga esta caricia mía en tu corazón Deja que nuestros cuerpos se hablen de sus cosas Tienen mucho de qué hablar Déjanos así Acompáñame en el amor Acompáñame en el dolor Acompáñame, acompáñame en la locura Solos tú y yo Acompáñame en el dolor Acompáñame en el dolor Acompáñame, acompáñame en la locura Solos tú y yo Acompáñame en el dolor Acompáñame, acompáñame en la locura Acompáñame en el dolor Acompáñame en el dolor Acompáñame, acompáñame en la locura Acompáñame en el dolor Tú y yo, acompáñame.